En este video podemos observar la consecuencia de un acto intolerante, esto se registró en la avenida Sexta a la altura de la calle 30, esto es en el norte de la capital Vallecaucana en Santiago de Cali cuando una camioneta arrastró una motocicleta hasta el CAI de Chipichape sin que ninguna persona resultara lesionada. Según se puede apreciar en el video grabado por testigos, el hombre que conducía una camioneta de marca Kia discutió con otro hombre y una mujer que se movilizaban en una motocicleta luego de que casi protagoniza pues un accidente de tránsito allí en el norte de la capital Vallecaucana. Como podemos observar la pareja se bajó de la motocicleta y en medio del alegato el hombre atacó el vehículo. El conductor derribó la moto con su carro y la arrastró hasta el CAI que se encuentra en la avenida Sexta con calle 35. En este lugar se refugió mientras que en las afueras varias personas cometían actos vandalicos en contra de la camioneta. Estos son hechos que hay que pensarlo muy bien. La intolerancia no puede llevarnos a formar este caos que después puede tener graves consecuencias para los protagonistas de un acto de intolerancia como el que estamos observando allí en los videos. En este lugar se ve el carro que arrastré la moto. Aquí está la placa. La�� es y, aquí está la placa. Aquí está la placa. Elle esgame. Una placa sonora-la. the pieno de Fifth el audio-la. Estos son algunos de los titulares Pues que ustedes podrán ver En mi canal de Youtube Soy Jaime Pérez de Celo Aiza Red Informativa Noticias Web 24 7 Subtitulado por Jnkoil